¿Puedo arreglarlo? No, por favor, no me despida, necesito este empleo. Sin él nunca podré ir a París. París, París. No puede ser. París y Granja Bol son exactamente iguales. Por favor, deme otra oportunidad. Señorita jefa, señorita, escuche, todo esto es mi culpa. Gloria no tuvo nada que ver. Lo siento mucho, Gloria. Me dejé llevar pensando que algo que me importaba era más importante que lo que te importaba a ti. Así que, señorita jefa, no despida a Gloria. Mejor, despídame a mí. Grillo, te lo agradezco, pero eso no tiene ningún sentido. No, escuche, puede contratarme y cuando pague todos los daños, luego me despide. ¿Sí? ¡Oh, menos mal! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Tengo un empleo! ¡Ah, creo que ahora somos compañeros! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! Gracias.